Me enamoré de ti, para no pasar Me enamoré de ti, para no pasar Tengo a las revistas, camisetas, discos y chis Tengo a las revistas, camisetas, discos y chis Vamos, te entiendo conmigo Era mi patria y me lave en un brillo, un barco Y yo sola de la playa, por el que me va Tenía tantos peleones, lo quitó todos por mí A 30 sesgotos raves, para poder elegir No me enamoré de ti, para no pasar Y yo sola de la playa, por el que me va Y yo sola de mí, que me va a te Y yo de quan, no pasaré Todas las revistas, las revistas Y yo de mi no mirante, sé que pillenza amistad Y yo que ammigo Voy a dejarme en la paz Tímido, te, tímido Tímido, te, tímido Tímido los grandes límites en las copas de más Tímido a través del cuerpo de la estrella Tímido, ya no sé que te empiezo a dispar Tímido que te empiezo a disparar Tímido, te, tímido Tímido, te, tímido Tímido No controles mi forma de vestir porque yo soy y a todo el mundo busco No controles mi forma de amar, prefiero hablar y a todos les encanta No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mi forma de bailar, prefiero escutar No controles mi forma de bailar, prefiero escutar Todo se enamora, no controles mis sentidos No, no, no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete al canal!